El Frente de Todos El Frente de Todos El Frente de Todos Eso hizo, yo no creo que lo pueda hacer solo, yo creo que como mínimo lo habrá hablado con el padre Yo no sé si esta sincronización entre lo que dice Delía y lo que dice la familia del chino navarro tiene alguna anuencia superior para meterse en este tema, pero no es la primera vez que ocurre Es decir, el Loeffer, la persecución a dirigentes políticos populares, no viene solo de la embajada, no viene solo de Mañeto, no viene solo de la derecha política sino que viene en determinados momentos de adentro del peronismo Y esa es una diferencia sustancial, porque hay que entender que las cosas que hizo Macri no las podía hacer solo Como lo que hizo Menem en su momento no lo podía hacer solo Necesitaba determinadas complicidades, determinado acompañamiento Y ahí estuvieron algunos peronistas que acompañaron a Macri Tanto en la persecución a Cristina, que era indispensable para poner sobre el tapete, para llevar a cabo el proyecto económico de Macri Como la complicidad de acercarse para que le den planes Recordemos que cuando Macri da, sin que haya una pandemia, sin que haya una guerra Lleva los planes de 200.000 a 700.000, ¿para qué lo hace? Para pagar complicidades, ¿sí? Bueno Así como hubo un conturbenio de parte del peronismo con Macri Que lo acompañó a generar ese proyecto económico que derivó en el sufrimiento de buena parte de la población argentina Ahora aparece de nuevo Ahora aparece de nuevo esta complicidad con la peor derecha argentina Que es sumarse al lofer En un momento en que además a Cristina la están amenazando Con tener una sentencia negativa en una causa que es absolutamente ridícula como es la de vialidad Entonces no es menor, no es un comentario más No es un detalle dentro de la disputa interna Esta carta del hijo del Chino Navarro Acusando a Cristina de corrupción Es una bisagra dentro de la interna del frente de todos ¿Sí? Es un lugar del que no se vuelve Esta carta Cobarde, traicionera Que aparece en Facebook Del hijo, ¿no? Qué sé yo Que vaya y lo diga al Chino Navarro directamente Si quiere decir eso Me parece terrible Me parece un momento Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Se van a unir a la derecha para meter presa a Cristina? ¿Eso están diciendo? ¿Están amenazando con ocupar ese lugar? Son parte de la peor derecha Parte de la persecución Parte de los ferches Lo peor que le ha pasado a este país Buen día, buen día, buen día A todos, a todas Y a todes Bueno, por estas horas He recibido una ingrata novedad Un conocido periodista De naturaleza kirchnerista Me ha acusado en el destape Hablo de Roberto Navarro, para que quede claro De que yo era parte del loafer contra Cristina Mirá que original el tipo, ¿eh? Original el tipo, ¿eh? Yo era parte del loafer contra Cristina Mirá Navarro, con todo el respeto Yo te desafío a debatir donde vos quieras Cuando quieras Y a la hora que quieras Me gustaría tenerte cara a cara Para poder decirte Lo equivocado que estás Si hay un preso político En la Argentina En serio, el Luis de Lía ¿Sabían Navarro Que a mí me mandó detener La embajadora norteamericana Vilma del Socorro Martínez? Como muy bien relata El cable 1222 de Wikileaks Donde Vilma del Socorro Martínez Le comunica a Washington Que ese día le pidió a Macri Mi detención Nadie Ningún preso político En la Argentina Ni siquiera Cristina Fernández Tiene semejante pergamino Nadie Me comí mil días preso Pero, ¿sabés? No me los comí Ni por coimero Ni por ladrón Ni por chorro Me los comí Por defender a mis compañeros ¿Y sabés qué? Por defender a Cristina A ella La noche del golpe Ruralista Aquella noche De un 25 de marzo De hace muchos años Néstor Kirchner Me llamó desesperado Que a tres A tres meses De haber asumido a Cristina Había un golpe contra ella Y que había que ser algo Rápido Para abortarlo Y lo hicimos Nos juntamos Emilio Pérsico y yo Emilio en Perú Y Avenida Mayo Mis compañeros en Corrientes Y Talcahuano En la Secretaría de Tierras Ya eran las 10 de la noche Fuimos Le pegué una trompada A un dirigente ruralista Y me condenaron A cinco días de prisión En suspenso Una nimiedad Pero, ¿sabés qué? Esa condena Quebró la prescripción De la causa De la Comisaría de la Boca Donde, por estos días Hace 18 años Asesinaban al dirigente social Martín Cisneros Por esa protesta Y por los cinco días De parar el golpe Contra Cristina Me metieron Preso Hay que ser muy mal parido Muy hijo de puta Para decir Que soy parte Del laufer Que acosa a Cristina Postos Miembro de un gran equipo De un gran equipo Comunicacional El Destape Que recibe Frondosos Dividendos De la pauta Que le llaman Del Estado Argentino En esta radio No recibimos Un puto mango Nunca Siempre la hicimos A pulmón Con los oyentes Como podíamos ¿Y sabés qué me la cerró En la radio? Rodríguez Larreta Que nos empujó Primero a la clandestinidad A los márgenes Y ahora si Dios quiere Algún día de agosto Podemos llegar A tener la licencia Que nos la va a dar El gobierno popular De Alberto Fernández Por eso Me desafío a debatir Cara a cara Ese hombrecito Bancate la parada Forro Me tuve que bancar Mil días preso Me tuve que bancar Que la señora Me diga Misógino Y ladrón Y ahora me tengo Que bancar Que vos me digas Que yo soy parte Del loafer Que la Arrencón a ella Miren Yo no necesito Mentir Porque ¿Sabés qué? Porque estoy caliente Porque No miento Cuando digo Que la señora En un mes Recibió dos veces Al embajador Norteamericano Stanley Dos veces En un mes Y que después Fue corriendo A recibir A la generala Jefa Del comando Sur De los Estados Unidos A la que Ni siquiera Le dijo Una palabra Una palabra Por Malvinas Y después Tuvimos que Soportar Que nos declararan La guerra A los movimientos Sociales Y tras cartón Se juntó Con la Mediterránea Y se juntó Y se juntó Con Melconian ¿Qué carajo Tenía que ir A hablar Con Melconian Y con la Mediterránea Y después El kirchnerismo No se reúne Con el embajador Norteamericano El kirchnerismo Repudia A la jefa Del comando Sur El kirchnerismo Repudia A Melconian Y a la Mediterránea El kirchnerismo No le tira Tiro A los pobres Como Bernica El kirchnerismo Tiene olor A goma Quemada Porque Fuimos Parte Sustantiva De su fundación Los movimientos Sociales Con Néstor Kirchner Que enfrentamos Régimen Neoliberal Conservador Así que Fijate Lo que Decís Pelotudo Dale Cara a cara A ver si te animas Te prometo Que no te voy a putear Te voy a tratar Con respeto Pero Debatamos ideas Dale Discutamos Quien se fue Del kirchnerismo Dale Que tengas Buen día Un abrazo Para todos Yo Fui Soy Y seré Kirchnerista Nunca Nunca me fue Del kirchnerismo Los que hacen Estas cosas Son los que se van Del kirchnerismo Un abrazo Dos que voy a pasar Yo Yo Gracias por ver el video.